En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro buen samaritano Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo que no hagan frente al que se hace el mal Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Preséntale también la otra Y al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica Déjale también el manto Y si te exige que lo acompañes un kilómetro Camina dos con él Da al que te pide Y no le devuelvas la espalda al que te pide algo prestado La disponibilidad para servir La acogida empática ante las necesidades del prójimo Nos lleva, como a Cristo el primero Como a San Alberto Hurtado, apóstol de la solidaridad A descubrir en las necesidades del otro Una oportunidad para amar y servir Para dar Es el gran verbo que se repite en esta página del Evangelio de Mateo Poder no solo dar, sino involucrarse uno mismo en la tarea Por eso pedimos desde el comienzo de esta semana La capacidad para hacer propias las necesidades del prójimo Para sentir como propia la suerte del hermano Y no poder pasar de largo Sea para involucrarnos en la actitud humilde de la reconciliación Sea para desprendernos hasta de nosotros mismos Con tal de satisfacer las necesidades más básicas de nuestros hermanos y hermanas Con ese anhelo grande de dar y de darse Comencemos al modo de Jesús Esta semana como auténticos servidores Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo